Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Se vengan a un nuevo video Estamos en la parte número 22 El día de hoy Toca jugar con Longui En su circuito Vamos a empezar ¡Wonderful! Wait until this move It just comes on me I will deliver victory Lock it with me Now, we begin I apologize to everyone Today is a very lucky day to race Wait until you see me I will deliver victory Wonderful I have achieved perfection I love you Is there a lot of people I am 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 Hay oloras coreanas Vamos conmigo Hay oloras coreanas Fortune smiles on me Now, we begin Lucky's will be I apologize to everyone, I will tell you Today is a very lucky day to race Wait until you see me I will deliver victory Wonderful Now, we begin I apologize to everyone Fortune smiles on me Dragon is victorious I'm sorry, they're coming I'm sorry, they're coming I will bring glory to my country Lucky's with me Today is a very lucky day to race Wait until you see me I will deliver victory Fortune smiles on me You raced well, bud I raced better The local news Did you see you? Yeah, I'm sorry If you had to manage it No, I'm not sure But blank, I said Well, we can't wait ¡Gracias por ver el video! 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 No es increíble y es increíble I guess I'm stuck with you This should be easy for a whippersnapper like you I hope you enjoyed this video Friends, these are the last parts of the car fast This was part 22 This was part 22 This was part 22 The last part This was part 21 And the 20 was part 2 The 20 was part 2 And the 20 was part 2 And the 20 was part 2 And the next episode Well, this was part 22 The next episode Is part 23 We will play in the circuit of Komodo The 23 The part 24 The day of the morning 27 We will start this episode Jugu with the circuit of Komodo This The 28 is when the 24 The 24 donde se va a jugar con el circuito de Yokosa y finalmente en la parte 25 que sale el 29 de octubre marcando el final de esta serie que no fue progresiva porque la primera parte sale el 5 de septiembre pero ahí ya se fue seguido ¿verdad? y pues el 29 de octubre sale en la última parte que es cuando ya se completa la línea temporal de 20 circuitos aquí es donde se juega el circuito del gallo McQueen Speed! I am Speed! por esto se da fin a la línea temporal y lo que daría fin a la serie como tal sería la parte pues extra ¿no? la parte 26 la bonus en donde mismo eso ya todo el juego ya ha pasado ¿no? o sea todo lo que ven en pantalla o sea un tour con todo el juego ya ha pasado hasta un 30 de octubre entonces también pues pues ya ya son las últimas partes amigos pero bueno al momento no me estoy dando nada más que decir yo un poco yo pues aquí me despido con este temazo acá en Valladol Springs nos vemos chamos a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.